Nació en Argentina pero le da una lección a Sebastián Pineau por rechazar a la selección peruana. Nos referimos a Gonzalo Aguirre quien está totalmente dispuesto a ponerse la blanquerroja siempre. El mediocampista de 19 años que brilla en Nueva Chicago decidió defender a la patria de sus padres, pues ama sus raíces peruanas pese a no haber tenido la oportunidad de conocer mucho del país. Todo lo contrario ocurre con el cabani peruano quien jugó a dos cachetes entre Chile y Perú. Primero aceptó ir a la roja por conveniencia deportiva, luego probó suerte con la bicolor. Sin embargo recibió la negativa del entrenador Jaime Serna, a quien no le agradó mucho su jueguito de acomodarse a las circunstancias y no sentir realmente los colores patrios. En septiembre pasado Aguirre recibió la primera invitación para sumarse a los entrenamientos de la Sub-20 que por aquel entonces, pero no pudo venir luego de una negociación entre su club y la Federación Peruana de Fútbol. Me llaman y me dicen que hubo un acuerdo para que me pueda quedar a pelear el descenso con Nueva Chicago. Roberano me dijo que esté tranquilo y metido en mi club. Estoy con algo de bronca y tristeza porque estaba ilusionado, era una oportunidad grande. Explicó el joven volante en aquel momento. Con la temporada de la primera nacional de Argentina finalizada Aguirre por fin pudo cumplir uno de sus sueños, aunque ya no con el técnico uruguayo al mando sino con Serna. Me gusta porque hace cosas distintas, tiene muchas variantes, te sorprende siempre con algo. Señaló sobre su ídolo. Le gusta verlo en la cancha para copiar algunos movimientos, por eso siempre encara a los rivales, pide el balón hasta en los momentos más complicados. No se esconde y tiene el pase gol como principal virtud. Con su metro 79 se defiende bastante bien en los duelos divididos con los rivales, sin ser un velocista. Tiene rápidos desplazamientos, aunque lo que más se destaca en él es su capacidad para elaborar juego. Formado en las canteras de Huracán, el cerebral volante disputó siete partidos con el torito de mataderos en la última temporada. Disfrutó de esos 345 minutos que le ofrecieron para mostrar sus grandes condiciones. Antes del sudamericano, González tendrá la posibilidad de compenetrarse mejor con sus compañeros en los entrenamientos y en los choques de preparación que tiene dos por delante, uno contra Colombia el próximo martes y el jueves en la Videna. ¿Y tú qué opinas? ¿Qué opinas de la decisión que tomó Gonzalo Aguirre al aceptar inmediatamente el llamado de la Sub-20, a diferencia de Sebastián Pinaú? Te leemos en los comentarios, dale like y y síguenos para conocer toda la información del fútbol. Y recuerda que somos el futbolero, el sitio del hincha.